Review de El Parigüen Habitación San Pedro 215 Habitación individual, recordemos que El Parigüen es un hostel La verdad es un hostel, ampliamos imágenes, es un hostel que está bueno, es muy divertido, te podes cruzar con mucha gente, hay muy buen ambiente, la verdad que está bueno, muy divertido Yo elegí habitación individual, la habitación cumplió su rol, pero hay cosas que por ejemplo, como te das cuenta, no hay una ventana dentro de la habitación Y la única ventana que tengo es esta, que como verás no tiene cortina, entonces te tenés que levantarse así, si querías un día llegar y dormir o no, olvídate Y si tenés problemas con la luz, tráete antiparras, porque si no va a ser muy complicado Tiene acá un aire acondicionado, que eso sirve, por supuesto, no tiene veladores, chan chan, no tiene veladores, raro dijo No tiene veladores, tiene una cajita de seguridad interesante por lo menos, es vistosa, tenés que tenerte el candadito Pero es vistosa y me pareció un buen detalle, tiene cobijas, yo estaba solo así que acá me sobró El baño, bueno, el baño, el ventilador está haciendo un poquito de ruido, por allá se le pasa El ventilador, tuve un problema con la bache y me lo arreglaron de toque, eso lo quiero decir Ducha muy tranquila, no hay amenities de ningún tipo, traete shampoo, traete crema enjuague, traete todo Porque no hay nada, ahí me dejaron un jabón, dos jabones y dos tallones Pero, olvídate, no, no, el agua es mía, por la duda Bien, resumen, para cerrar esta review El resumen es el siguiente Para mí es caro, costo-beneficio es carísimo Es muy caro, no vale lo que cuesta No tiene amenities, te sale mucho más caro que un hotel tradicional Sí, está de moda, el ambiente está bueno Pero... Si tenés la plata y la querés gastar en esto, me parece barro celo Como experiencia, está buena Pero nadie me dijo esto antes en una review Y por eso yo tengo que hacerlo Porque si alguno cae, mira, dice Ah, mira lo que me está diciendo más, bueno Sí, sí Salvo que elijas una habitación con mucha gente Que por lo que estuve charlando con los chicos También hay muchas cosas que no están buenas No, me parece que hay opciones para tener en cuenta No las conozco Tendría que salir a conocerlas o buscar por otro lado Pero sí me parece que costo-beneficio es carísimo Ah, y sin desayuno Y el desayuno que hay tampoco es muy bueno Sí, el a la carta que está bueno Pero es un desayuno normal Así que te lo dejo como alternativa Te repito, no es un lugar que esté mal No, está bien Me parece que es caro para el servicio que da Nada más Pero no está mal Quiero que eso quede claro No está mal La atención de los pibes Buenísima Los chicos que están en el bar Muy buena onda Todo el equipo La verdad que todo el equipo es muy buena onda Muchos van rotando Van laburando y van rotando Pero te vas a encontrar con un equipo de gente muy buena onda En esas actividades todas las noches para interactuar Y para conocer gente Y poder hacerte amigos Así que, Ariban En eso, buenísimo En el resto de servicios No, la verdad que A mí, por lo menos Que estaba en otro hoste Me deja un poco que Que desear esa parte Yo soy Mauro Esto es Mauro Indestinos Sí, estoy recién despierto Sé cuando Me estoy yendo ya Pero tenía que hacerlo Yo soy Mauro Esto es Mauro Indestinos Y te suscribí Ya sabés Campanita Suscripción Comentario Todo lo que vos quieras Acá estamos para contestarte todo Y nos encontramos en la próxima review Dale Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil